¿Tenemos suficiente XRP para guardar el problema financiero en un futuro? O sea, ¿tendremos más bien esos XRP para realizar pagos transfronterizos? Pues fijaros que un experto en XRP afirma que 100.000 millones, que es el suministro total, es el suministro máximo que podemos tener dentro de XRP, son insuficientes esos tokens, esos 100.000 millones, para la economía global. Quiere decir que para los pagos transfronterizos tendremos insuficiencia para realizar esos pagos con el token de XRP. Lo cual, como muchas veces hemos dicho, va a haber una especie de pugna o una puja, el que pague más es el que se va a llevar XRP. Bueno, muchos se quejan de que es mucha cantidad lo que tenemos en circulación, pero daros cuenta de que lo que vamos a exponer en este nuevo vídeo, pues tiene mucho sentido que la cantidad que hay en circulación no es mucha cantidad debido a que se va a estar utilizando XRP en esos pagos transfronterizos. Ahora mismo el precio se cotiza a los 56 centavos. Veníamos comentando esta corrección en el mercado de cripto. Bitcoin a los 42.343, espero a Bitcoin a los 40.000 a finales de esta semana. A ver si se puede cumplir mi predicción. Mi predicción, o sea, yo estimo que el precio de Bitcoin podría estar en los 40.000 en este fin de semana, tal y como estamos viendo el mercado de criptomonedas, podría estar en esa marca, ¿de acuerdo? En caso de que toque Bitcoin los 40.000 XRP, pues bajaría también en torno a los 52, 53 centavos. Podríamos perder aún más valor dentro de XRP. Y es que la corrección no ha terminado, no ha hecho más que empezar. Recordamos que hasta el halving de Bitcoin, que es en abril, no creáis que el mercado va a tener ese repunte que se espera. El gran evento es en abril, además se alinea también con la resolución de la demanda entre Ripple y XRP y la SEC, si al final llega a un acuerdo y no vamos a la Corte Suprema. Fijaros, una figura notable de la comunidad criptográfica ha argumentado que el límite máximo de 100.000 millones de XRP sería insuficiente para facilitar las transacciones para la economía global. Bueno, no es que sea insuficiente realmente, ¿no? No es insuficiente porque, daros cuenta de que lo que vamos a hacer es inflar el valor. ¿Por qué? Porque todo el mundo va a querer tener XRP, no me estoy refiriendo los retail, los minoristas. Me estoy refiriendo a los bancos. Los bancos, las grandes instituciones, querrán tener XRP. Entonces, claro, de ahí sacamos la teoría de que va a haber una lucha por XRP. No todas van a poder comprar XRP al precio que ellos desean, sino que ahora mismo el holdeador o el administrador máximo, que es Ripple, cada mes va sacando tokens a la circulación y, según muchos, esos tokens que sacan a la circulación realmente ya están asignados a algún banco importante como puede ser la FED, que no es un banco, el Banco Central de Estados Unidos, o podría ir al Banco Central Europeo, entre otros bancos destacables. BlackRock también se supone que tiene la cabeza metida de lleno en XRP. No lo sabemos al 100%. Son teorías, son especulaciones, pero sí verdad que si queremos facilitar los pagos transfronterizos y esos billones que van a estar moviéndose a través de SWIFT, aunque cojamos un 30 o un 40% de esa cuota de pagos transfronterizos, daros cuenta de que va a haber tokens de XRP para realizarlo. Pero no es que vaya a ser insuficiente. Esto va a ser bueno porque va a aumentar el precio. ¿Por qué va a aumentar el precio? Porque la oferta va a ser totalmente limitada, está totalmente limitada a 100.000 millones, y si la demanda aumenta, ¿vale? Aumenta tanto como que los bancos lo necesitan sí o sí, eso es lo que va a hacer que según muchas teorías, esto al fin y al cabo nadie no garantiza que podría llegar a 10.000, 20.000, 30.000. Esa es la forma que yo pienso que el precio de XRP se puede disparar a tales cifras. Lo único, aumentar de forma exponencial la demanda mediante los pagos transfronterizos y que la oferta sea limitada. También recordamos que el token de XRP es deflacionario. Quiere decir, con cada transacción que se realiza, estamos quemando tokens de XRP. Si no me equivoco, ahora mismo tenemos, sí, aquí lo tenemos justo, 12 millones de XRP han sido quemados dentro del XRP Ledger. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a tener menos de los 100.000 millones. 100.000 millones, 100.000 millones menos la cantidad a quemar, que cuando ya empecemos a trabajar con los bancos, ahora mismo no se están utilizando XRP los pagos transfronterizos, aún se están construyendo los túneles, las vías férreas para que pueda pasar el tren, el tren de XRP, ¿de acuerdo? Según lo que vamos viendo a diario. Lógicamente, esto lo conocen ellos en la fuente interna de Ripple, los ejecutivos lo saben mejor que nosotros. Aquí lo que estamos viendo es comentar y analizar las noticias que vemos día tras día. El fundador de Black Swan Capitalist afirmó que quemar tokens no tiene sentido. ¿Vale? ¿Podría aumentar el precio? Sí. ¿Vale? Pero claro, eso es lo que va a hacer. Realmente sí que tiene sentido, ¿eh? O sea, daros cuenta de que si quemamos la mitad que tenemos ahora mismo en ese depósito en garantía, que son, bueno, un poco menos de la mitad, unos 46 billones, daros cuenta de que va a dar menos cantidad en circulación, aumenta el precio. Y repetimos, cuanto más alto sea el precio de XRP, más estable va a ser, ¿vale? Cuanto más alto sea un valor de un activo, no tiene por qué, pero normalmente suele haber mucha más estabilidad en el precio que si lo tenemos un precio muy bajo. ¿Por qué? Porque la gente con poco capital puede comprar mucho de ese activo. Si tenemos un valor alto, ¿vale? El precio es más complicado que se mueve, lo pueden mover los grandes capitalistas, los bancos, al fin y al cabo. Y los bancos, una de las características que necesitan, aparte de que sea una stablecoin, o por lo menos que no tenga gran fluctuación, ¿vale? Puede ser que no sea una stablecoin, sino que no tenga gran fluctuación, puede fluctuar, pero poco, ¿vale? Eso ya no es una stablecoin. Si puede fluctuar, ya no es una stablecoin. O sea, quiere decir que si tenemos una variación, por ejemplo, de cada día va variando 100 dólares, bueno, si vale 30.000 y te va variando 100 dólares cada día, pues tampoco es una gran fluctuación que le vaya a preocupar a un banco. Le preocupa a un banco que un día, un día para otro, de 30.000 pase 40.000 o de 30.000 a 20.000. Eso sí que le preocupa al banco porque hay una gran volatilidad. Pero que varíe, por ejemplo, 30.000 y que varíe 100 dólares, pues tampoco es una gran volatilidad. De los bancos, quiere evitar eso porque con cada transacción que se va a realizar en los pagos transfronterizos, recordar que somos moneda puente. En cada transacción movemos los fondos de un banco a otro. Entonces, si un banco compra 100.000 millones, sí, vamos a decir que 50.000 dólares en XRP y los manda el banco del destinatario y este tiene que liquidar contra Fiat esos XRP que va a recibir, ¿de acuerdo? Daros cuenta de que podría perder valor porque si tenemos un valor pequeño para XRP con 50.000 dólares, compro mucha cantidad. Sin embargo, si 50.000 dólares, pero estoy comprando un activo que vale 30.000 dólares, pues estoy comprando 1,5. Entonces, quiere decir que menos volatilidad porque no estamos influyendo mucho en esa oferta, ¿vale? Y la oferta de demanda, pues tampoco se ve muy perjudicada. Por lo tanto, los bancos tienen bastante más respaldo, ¿no? Y aquí justamente tenemos el tweet de Black Swan Capitalist. De hecho, muchas veces traemos contenido de este influencer. La verdad es que trae cosas muy interesantes. Os animo a que le sigáis en Twitter. Cuenta oficial de XRP al día también lo tenemos en Twitter. Y aquí justo lo que compartíos. Dices, si cree que 100XRP, 100 billones, perdón, de XRP es suficiente para dar servicio a la economía global, entonces todavía no comprende el objetivo de Ripple. Y efectivamente, tampoco tenemos el objetivo de quemar los tokens. Lo que tenemos que hacer ahora mismo es darle utilidad a 100% a esos 100 billones. Que a día de hoy no lo estamos haciendo porque aún, como acabo de comentar antes, los bancos están haciendo las transiciones, están haciendo los cambios. Daros cuenta de que es un cambio brusco para los bancos también. Cambiar del sistema financiero tradicional a un sistema blockchain, quiere decir, una tecnología que no estás utilizando antes, no es algo que sea fácil de implementar en un banco. Todos los bancos están ahora mismo adaptándose a la nueva tecnología, a la blockchain, para poder realizar los pagos transformatorizos a través de ella. Para eso está la enorme ISO 20022, a la cual está acogido XRP, entre otros tokens. Quemar tokens de XRP es un atentador, pero es innecesario, porque llegado el momento no habrá suficiente para cubrir la demanda, aún no reconocida por el mainstream. Bueno, yo he de decir, como he dicho antes, que aunque se quemen esos tokens, va a ayudar más al precio porque hay menos cantidad en circulación, los tokens de XRP habría que ver... Bueno, realmente también tiene sentido lo que dice él, ¿vale? Porque daros cuenta de que si queremos cubrir una demanda tan grande, ¿vale? O bien, dejamos los tokens que tenemos ahora mismo en circulación, que son los 100 billones y no quemamos nada, ¿vale? Entonces, el precio va a aumentar. Y de la otra forma es, ¿vale? No compro... O sea, no quemo nada. Tengo menos... Perdón, quemo. Quemo tokens, quemo los 46 billones, que es casi la mitad del suministro circulante, del suministro total, perdón. Dejo los 50 billones que tenemos ahora mismo aproximadamente en circulación. Entonces, se empieza a utilizar XRP, pero claro, el precio ya no va a subir como iba a subir antes sin quemar. Va a subir el doble, ¿de acuerdo? Entonces, lo mismo. Se hace mucho más revalorizado XRP y por eso los bancos tampoco lo quieren, ¿no? O sea, quieren tener control. Aparte de todo esto que estamos diciendo, no se están quemando los tokens o no se van a quemar los tokens, mejor dicho, los que tenemos en depósito en garantía, porque, como he dicho antes, muchas teorías afirman de que esos tokens ya tienen nombre, ya tienen dueño. Cada mes se van soltando y los va cogiendo ese dueño, esa fintech o esa... Bueno, más que fintech, ese banco, esa gran institución. Entonces, claro, te doy cuenta que no lo va a estar quemando porque los va a coger otro, ¿vale? Otro que querrá tener el control, que puede ser la FED, puede ser el Banco Central Europeo. Vete a saber realmente qué banco central o qué banco privado quiere tener el control sobre XRP y por eso no están quemando los tokens de XRP. ¿De acuerdo? Así que, bueno, aquí lo estáis viendo en pantalla. Es complicado, chicos, porque es una situación a la misma compleja, porque los precios no paran de caer, pero daros cuenta de que cuando caen los precios hay mucho miedo, pero cuando sube el precio, la gente se vuelve muy eufórica. Yo realmente lo que siempre recomiendo es no holdear el 100%. O sea, dejar una parte holdeada, otra parte realizar trading. O sea, cuando subo al mercado, vende una parte, vende una parte para que puedas sacar profit. Eso te anima también cuando sacas liquidez. No quiero decir que vendáis todo, es un consejo, luego ya cada uno que haga lo que quiera. Yo por lo menos tengo una posición que va a largo plazo y tengo otra posición que vaya haciendo con el trading. No es nada malo, ¿vale? Para eso estamos, para ganar dinero, no estamos para perder o intentar por lo menos ganar, porque al fin y al cabo dejarlos para largo plazo también es perder la rentabilidad que puedes sacar en el día de hoy. ¿Para qué voy a dejar algo para mañana? Si hoy ya le puedo sacar profit. Le saco el profit y dejo otra parte, ¿vale? Para mañana, pero hoy quiero sacar un poco de profit. Mañana cuando baje el precio del mercado, compro una cantidad más y al día siguiente sube, dejo la que tengo apalancada a largo plazo y me saco lo que va a vender a corto plazo. O sea, quiere decir, diversificar un poco también esa idea de no holding siempre, intentar, ¿eh? Intentar bajo vuestros conocimientos ir a veces en corto. Si veis que estáis ganando dinero, pues sacar, porque también de qué me sirve ver en mi cuenta que tengo un montón si luego no lo tengo realmente hasta que no vendo no lo tengo. O sea, quiere decir, jugar un poco con eso. Una parte a largo plazo, como consejo, luego ya cada uno, lógicamente, que haga lo que quiera. Pero yo como consejo mío es una parte a largo plazo y otra parte, pues cuando subo al mercado, vendo una cantidad, una cierta cantidad, un 20%. Sube un poco más, otro 20% vendo, ¿vale? Tengo otra parte a largo plazo y otra a corto plazo. Así que nada, es como un consejo, como acabo de comentar, luego ya cada uno, pues cómo se organiza con su wallet. Así que nada, chicos, espero hasta el vídeo que os haya gustado. Dejadnoslo un like y hasta el siguiente vídeo. ¡Máquinas!